Y en los estudios, solfeo récords, también se escuchan Que chupetones, dijo Arjenosky Te juro que te amo Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué lloras? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Que chupetones Este es otro chico más De la chica dorada En el día Te juro que te amo Tu nombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va el mundo entero Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Que chupetones Y tú te vas Y tú me entra gol 완전